Ahora se va ¿Qué te pasa, Música? No puede ser Yo quiero olvidar Pero no creo que acordar Toda la noche solo sé llorar Acá no dime cómo puedo olvidar Todavía no es un amor Para que sepan que no me voy a olvidar Todavía no es un amor de mi cuaderno Para que sepas que yo aún no estoy sufriendo Lo triste está pasando a ti Ya que me pasó a mí Tú debes despedir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy Aquí cantando junto a ti Baby, escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente hasta el vecino El dolor se te pasará Yo no puedo cantar ¿Cómo dice? Con la mano arriba Todo lo que sí, ven Con la mano arriba Yo no puedo olvidar Me de su amor Yo compreso y entiendo lo que siempre Pero no sé que pasa El dolor Todavía no es un dolor Como dice mi panamá Como dice Para que sepas que aún no estoy sufriendo Tú no estás sufriendo Todavía no es un dolor En mi cuaderno Para que sepas que yo aún no estoy sufriendo Baby Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile, dile, dile No, 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 no Viene acompañado Cantando junto a Mónica La nueva revelación de la música Aquí en Muevelo Te dejando Con toda mi gente Yes Muchísimas gracias Un aplauso para este momento Muchas gracias Muchas gracias Se les quiere muchísimo